Y en esta ocasión tengo una edición sencilla, fácil, rápida, la cual consiste en nada más mostrar la cinemática en donde se presenta lo que sería el Batimovil. Vamos a empezar. Ok, no sé si empezarlo desde acá. A ver, entonces, podría empezar desde acá, después de oprimir la X, ok, aquí está, vamos a dividir. Es una cinemática sencilla, es una edición sencilla, no es gran cosa, pero así está muy chingón. Porque podemos ver por primera vez al Batimovil. La ciudad está sitiada, no hay nada que hacer. Quédate aquí, mandaré a alguien para recogerte. ¿Qué haces? Equilibro la balanza. El Evo. Ay. Uf, qué chingón. Entonces, este sería el Batimovil. Sí, este Batimovil está basado, obviamente, en el Tumblr de las películas de Christopher Nolan. Y es lo que más me gustó que hayan tomado como referencia al Tumblr. De hecho, hay un DLC en donde puedes modificarlo y puedes cambiarlo y puedes ponerle la apariencia del Tumblr. Y eso está muy, muy chingón. Bien, entonces, vamos a ver, no me voy a parar esto. Qué chingón, qué chingón. Sí, sí está muy chingón el Batimovil, eh. Ya lo dije. Está muy, muy chingón. Y después hablo otra vez. Me puedo quedar así todo el día. No, aquí ya no. El de me puedo quedar así todo el día voy a quitarlo. Ya es una edición sencilla, como dije. Una edición muy, muy sencilla. Me puedo quedar así todo el día. Antes del cambio. Oh, bueno, no, espérame. Justo cuando lanza el fuego. Sí, pero creo que pasa. Ajá, ajá, acá, acá. Aquí, fum. Ah, qué chingón. Ya se dieron cuenta cómo funciona, bueno, cómo también animaron el propulsor. Está, está muy chingón. Cómo animaron el propulsor, fíjense. Cómo se mueven esas. Sí, sí está muy chingón. Ah, ok, ok, aquí, entonces acá. Antes de dar la vuelta. Es el blur, ajá. Antes de que cambie el blur. Ve movimiento, perfecto. Aquí. Dividir. Y acá puedo borrar esto. Ah, qué chingón. Y se termina. Vamos a ponerle las, este... La transición de siempre. Editar la música de la transición, el volumen de la transición. Muy bien. Perfecto. A ver, a ver, a ver, que se ve bien. Chingón. Ah, se escucha yo. Me escucha. Me escucha al final. Vamos a tener que hacer la más chica. La más chica de clip para que no me escuche. O podemos callarlo. No, no, no. Ok. Perfecto. No se escuche. Muy bien, entonces. Terminamos esta madre. Y listo. Lo que me gusta, como les comenté hace un momento, es que, pues, prácticamente estamos viendo... Estás a salvo. Un batimóvil basado en el tumblr de lo que serían las películas, en el batimóvil de las películas de Christopher Nolan. Y eso es lo que está muy, muy chingón. A ver, ¿qué transición estaría buena? Acá. Disolver, 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 siempre era los problemas. Ok, ok, ok. Este, aquí aparece la X en esta transición. Y es lo que no quiero que se vea. Ahí, ven, 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 ven. Ahí aparece la X. No quiero que se vea eso. Vamos a recortar un poquito. Un poquito más, para que... Perfecto. Entonces va a comer un poquito del video, pero... Ajá. Ya sé, vamos a ver si puedo editar la transición, para que sea menos tiempo. ¡Chinga la madre! No puedo ajustarla. No, no puedo ajustarla. Bueno, eso es todo. Está muy chingón. Está muy padre. La idea de mostrarnos de esa manera. Lo que sería... El batimóvil. La verdad es que está muy chingón. Está muy padre. Ya. Eso es todo. Bueno, nos vemos. Gracias por ver esta madre. Jejeje.